En un mundo donde existen espíritus extraños, y que no hay una explicación lógica de que existan, hay gente valienta que lucha contra ellos llamados psíquicos. Bueno, una vez que ya estás en contexto, este es el maestro Reiger, un psíquico de los más poderosos del planeta. Nah, mentira. Porque un día mientras el maestro estaba con unos clientes, ve que el espíritu contra el que va a luchar es mucho para él. Solo le tiró sal del supe. Y decide llamar al prota, llamado Mob, que es su discípulo, que es un joven chico que todavía asiste al instituto. Este sí es el psíquico más fuerte que conoce Sama Chenpai. Y bueno, aunque el maestro es un falsante, tiene unas grandes habilidades de comunicación e improvisación. Luego de que Mob derrotara el espíritu, el maestro está guardando el dinero que le dieron los clientes, y le da el 1% de esas ganancias a Mob. Sí, sí, bien rata, ¿no? Una cosa que no dije es que el prota cree que el maestro es una persona repoderosa, y por eso le llamo un falsante. Bueno, aunque sea un falsante, es buena gente, ya que le da a Mob consejos, y le ayuda a controlar su poder. Bueno, luego de todo esto, Mob vuelve a casa, y conocemos a su padre, a su madre y a su hermano Ritsu, que ellos no tienen poderes psíquicos, o al menos los que posee Mob. Ah, y el hermano es un hijo listo, y el prota, por así decirlo, es el hijo que saca malas notas. En fin, al día siguiente, el prota va a la escuela, y descubrimos quién es su cruz, que es llamada Tsubomi. Bueno, en el insti vemos como el prota es un mal estudiante, y los deportes no se le dan nada bien. Y una vez que terminaron las clases, ya está volviendo a su casa, el maestro lo llama, para otro trabajo, y es ir a este túnel donde mucha gente ha desaparecido, o mejor dicho, murió dentro de él. Y una vez que llegan, el maestro entra solo, ya que el prota se quedó viendo unas hormigas, ya que creía que lo tenía bajo control. Y bueno, rápidamente el maestro vuelve, y le dice a Mob que debe seguirle para aprender, y así los dos entran. Y el prota siente que ahí dentro hay espíritus demasiado fuertes. Y bueno, cuando ya estaban caminando por el dentro, se encuentran con el jefe, pero el prota lo derrota fácilmente. Aunque ese no es el verdadero jefe, sino es el mejor súbdito, ya que el jefe es este monstruo. Que bueno, el prota también lo derrota fácilmente. Días después, un club de telepatía va a ser cerrado, ya que no tienen cinco miembros, ya que necesitan cinco miembros para que el club no sea cerrado, y tienen hasta mañana para encontrar a los miembros. Bueno, a un miembro solo creo. Después de que se la pasaran buscando un miembro, encuentran al prota, y le suplican que se una al club, pero al final no lo hace, porque su maestro le pide que venga inmediatamente para trabajar. Cuando llega al lugar, resulta que tiene que entrar a una escuela privada de chicas, y para eso se visten de chicas. Y cuando van a entrar, detienen al maestro, pero al prota lo dejan pasar. Al final el prota vence al espectro o al espíritu, y todas las chicas le agradecen. Al día siguiente, el prota vuelve a ese club que necesitaba un miembro para unírseles, pero al final decide unirse al club de fisicoculturismo. Prota, el prota mob. Moves de los míos, eh. Yo también voy al gym. Vamos a ponernos mamadísimos. Que bueno, ese club será reemplazado por el club de telapatía, ya que obviamente el prota quiere verse más fuerte, y también tiene como objetivo que las chicas hablen con él, especialmente su gluce. Bueno, mientras el prota estaba caminando, una chica extraña con una máscara, lo acaba llevando a un lugar donde está una religión sonriente. En este lugar, se encuentra con muchas personas con máscaras sonrientes, que literalmente no paran de reír. Donde también se encuentra con una compañera de su clase, llamada Mezato, y también se encuentra con un viejo. Esta religión se encarga de hacer feliz a las personas. Bueno, primero, le meten una máscara al prota y al viejo, y después Mezato intenta resistirse, para que no le pongan esa extraña máscara. Pero al final, se la ponen. Mezato y ese viejo, mágicamente cuando le sacan las máscaras, empiezan a reír. En cambio el prota no se ríe, ya que esa máscara no ha funcionado con él. Resulta que el líder de esa organización, es un espíritu, e intentan hacer reír o sonreír al prota, pero no lo consiguen. Pero lo que sí consiguen, es llevar al 100% la ira del prota. Bueno, toca deciros, que si el prota llega al 100%, usará todo su poder. A lo largo del anime, el prota llega a ciertos porcentajes, que más o menos definen su ira, que seguramente en este resumen no los ponga, porque literalmente sería una locura. Y en fin, el prota acaba pulverizando al líder, y así consigue salvar, a esas personas que no paraban de sonreír. Por esa especie de hipnosis del líder. Y bueno, más tarde el prota tiene la ira al 0%, o sea que se relaja. Al día siguiente, el líder ahora es un mini espíritu, y el prota al verlo, se le sube la ira al 20%. Y al final, el espíritu y el prota, ahora son compañeros. Pero el espíritu, se lo quiere utilizar al prota. En fin, después de clases, Mezato le hace unas preguntas al hermano del prota, sobre el prota. Al final, él no le cuenta nada interesante, pero descubrimos que Ritsu, tiene envidia de su hermano, por sus grandes poderes psíquicos. A ver, yo también le tendría envidia, no me jodas. Literalmente, prefiero sacárselos toda mi vida, y tener ese poder. Bueno, al atardecer, unos delincuentes del instituto del prota, pelean contra otro instituto, y acaban ganando. Pero viene un tipo de la otra escuela, y los derrota en un santiamen. Al día siguiente, esos delincuentes, tienden una trampa al prota, y a los del equipo de fisicoculturismo, que los llevan con las personas, que los delincuentes del instituto, pelearon. Al principio, los del club de fisicoculturismo, derrotaron a todos, pero viene un tipo llamado Teruki, que consigue derrotar, a todos los del club, menos al prota. Ya que el prota, al ver su poder, deduce que es un psíquico, pero es de los malvados, o más bien es un psíquico aprovechado. Y después de unos segundos, Teruki empieza a pelear contra el prota, pero el prota, no quiere utilizar sus poderes psíquicos, para atacar a las personas, así que el espíritu, decide ayudarlo. Pero acaba en la F, sigue la pelea, y el prota sin querer, le quita el pelo a Teruki, y lo deja medio calvo. Y al ver esto, se enfada muchísimo, y empieza a estrangular al prota. Y mientras el prota, está siendo estrangulado, cada vez se enfada más, pero se acaba desmayando. Pero segundos después, el prota inconsciente, despierta, llegando al, interrogación, 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 por ciento. O sea, que supera al cien por cien, y saca, su inmenso poder. Así que el prota, empieza a pelear contra Teruki, pero yo no lo llamaría esto, con una pelea. Lo llamaría directamente, violín. O sea, violación. Y después de un minuto de pelea, Teruki suplica al prota que pare, y el prota para. Bueno, de las mejores peleas emotivas, que he visto. Días después, todos saben del incidente, en el instituto, pero no saben que fue, ocasionado por el prota. Por otro lado, Ritsu, sigue teniendo envidia, al prota. Y mientras estaba caminando, se encuentra un tipo, que resulte ser, alguien que tiene, un laboratorio. Y que tiene también, un grupo de psíquicos. Los psíquicos que tienen, no se comparan con el prota, ya que son muy débiles. Primero, Takeshi. Él es el telépata. Segundo, Reijo. Es una chica que tiene siempre, un 62% de ganar. Tercero, Go. Es un chico que puede hacer, un poco de fuego. Cuarto y quinto, son dos hermanos, que pueden hablar telepáticamente. El hombre ese, lo llamaré castaño, desde ahora. Castaño se confundió, ya que piensa que Ritsu, es el prota. Bueno, al día siguiente, Ritsu, junto a un compañero suyo, le tienden una trampa, al más delincuente de su instituto. Lo que hacen, escogen la flauta de las chicas, y se la ponen en su pupitre, y en su mochila, para que las chicas piensen, que él las robó, y lo odien. Más tarde, Ritsu se pone a pensar, en lo que ha hecho, y el enfadado lanza una cuchara, y después cuando se va, el castaño ve que la cuchara que Ritsu, ha lanzado, se ha doblado completamente. Y cuando Ritsu se acerca de casa, sorprendentemente puede ver al espíritu, lo que significa que Ritsu, también es un psíquico. Pasan los días, y el espíritu ayuda a Ritsu, a que se haga más fuerte. Con espíritu me refiero, a, o como merda se diga su nombre, lo llamaré espíritu. Y bueno, y de vez en cuando, cuando Ritsu le permite al espíritu, entrar a su cuerpo, ya que cuando entra a su cuerpo, se vuelve muy poderoso, y puede usar bien sus poderes psíquicos, pero, si el espíritu no entra a su cuerpo, no puede usar bien su poder. Por otro lado, el prota ahora todos lo conocen, por camiseta blanca poison, pero no sabe su identidad. Ahora, Ritsu está usando sus poderes psíquicos, para atacar a las personas, no como el prota, que solo los utiliza para salvar a las personas. Por cierto, en el instituto, Ritsu y su compañero, siguen culpando a los delincuentes, de cosas que no han hecho. Y ahora, casi todos los delincuentes, están fuera, y son odiados. También, los líderes de otros institutos, creen que Ritsu es camiseta poison, y pelean contra él. Y de momento, Ritsu es más fuerte que ellos. Pero en una de sus peleas, Kiroki lo ve utilizando sus poderes, contra otras personas. Y lo ve mal, ya que él ha aprendido la elección, con su pelea contra el prota. Cuando lo ve utilizando sus poderes, contra otras personas, decide llamar al prota. Y cuando Ritsu ya ha derrotado a todos, viene el prota, y se pone muy feliz, ya que sabía que Ritsu, desde pequeño, quería tener poderes psíquicos. Pero se pone a disculparse de rodillas, con los que Ritsu peleó. Y minutos después, viene un extraño hombre, que al parecer, también tiene poderes psíquicos. Pero este hombre, viene a secuestrar a Ritsu, ya que él, es de una organización, llamada Gara. El prota, al ver que ese hombre, está peleando contra Ritsu, se pone a usar sus poderes, contra él. Pero no consigue ganarle, hasta que el prota, llega al 100% de su ira, y empieza una pelea, épica. Al final, después de esa pelea épica, el hombre consigue escapar, llevando ese Ritsu, y el prota acaba desmayado. Y bueno, un rato después, el prota está, en el apartamento de Turuki. Cuando se levanta, Turuki le cuenta, que Gara, es una organización, de centenas de psíquicos. Y lo que quieren, es trastornar el mundo, literalmente entero, con una revolución. En fin, Turuki le advierte, de que no tiene que meterse con ellos, pero el prota, obviamente, irá a salvar a Ritsu. Bueno, ¿os acordáis del castaño, el laboratorio? Pues resulta, que también los han atacado, y se han llevado, a esos 5 psíquicos. Jefe, ¿no? Más tarde, otro miembro de Garra, ataca al prota, y obviamente, el prota gana. Y ese miembro les dice, donde está la organización, y donde están Ritsu, y los demás. Después, el prota va junto a Tareki, y el espíritu, a la organización. Mientras tanto, Ritsu está en una celda, con los demás. Pero, consiguen salir fácilmente. Y ahora, se dirigen, a salvar al psíquico cuadrado, al que habían llevado, a otro lugar, anteriormente. Volvamos con el prota. Está peleando, contra otro miembro de Garra. Bueno, más bien, ya ha peleado con muchos. Y les ha ganado a todos. Por otro lado, Tareki, está peleando, contra otra persona, bastante potente. Y, consigue ganarlo. Pero después, viene otra persona potente. Y acaba, perdiendo. Mientras tanto, Ritsu y los demás, siguen su camino. Hasta que viene alguien, también potente. Y los derrota a todos. Ahora vamos, con el espíritu. Está peleando, contra una persona potente. Que para atacar, utiliza sus mascotas de espectros. Y después de un gran plan, digo, su plan fallido, acaba perdiendo. Y volvamos con el prota. Mientras estaba caminando, se encuentra con Ritsu en el suelo. Y de repente, viene alguien, un tanto extraño. Que se mete, en el cerebro del prota. Pero el prota, llega al 100% de su ira. Y acaba ganando a esa persona. Pero él también sale afectado, desmayándose. Cuando se desmaya, aparece el chico que derrotó a Ritsu. Y también a los demás. Que por cierto, se llama Sho. Y se los lleva a un lugar, donde pueden utilizar, sus poderes psíquicos. Más tarde, el maestro mira al edificio, donde claramente está el prota y los demás. Bueno, llega al edificio, porque tiene rastreado al prota. Y cuando llega, se encuentra en la entrada, a unos subordinados. Pero gracias a sus poderes de comunicación, hace creer a los subordinados, que él es el jefe de los jefes. Y mientras estaba caminando por el pasillo, se encuentra con esos malos psíquicos. El maestro consiguió convencer a los subordinados, con un concurso algo emocional, de sacar a los niños fuera del edificio. Después, él encuentra la habitación, en donde está el prota. Y consigue sacarlo. Y un rato después, mientras estaban tan tranquilos, se encuentra con el líder de la séptima división, y alguna que otra persona potente. Y el maestro consigue vencer al líder. Ya, no, no, mentira. Pero sí consigue darle un buen golpe. Y después de un rato de mucha pelea, Gricho y los demás, le piden al prota que utilice sus poderes psíquicos, para pelear, ya que no iban a resistir. Pero el maestro le dice, que no debe utilizarlos, y que no debe rebajarse, al nivel de contra los que está peleando. Y cuando el prota estaba a punto de utilizar sus poderes, el maestro lo detiene. Pero segundos después, una persona potente lo ataca por la espalda, y acaba en el suelo. El prota al ver eso, saca su ira, y se pone al cien por ciento. No, no. Mil por ciento. Pero, el maestro absorbe el poder de la ida del prota, y ahora tiene poderes psíquicos, y gracias a esos poderes, que en realidad son del prota, consigue derrotar a la séptima división de guerra, que también se hace pana de algunas personas potentes. Días después, todo vuelve a la normalidad, y no os creáis que el maestro sigue teniendo los poderes psíquicos, del prota, porque no es así. Jefe por el maestro, ¿no? En fin. Sé que digo mucho en fin, pero ¿qué se le va a hacer? El prota quiere ser el presidente estudiantil, o más bien mezato le incita para que se postule, y pasan los días, el prota está practicando el discurso, y en el día del discurso, el prota se queda callado cinco minutos, sin poder decir ni una sola palabra de su discurso, y el pobre acabó quedando último. Y al salir del instituto, se encuentra con una carta de amor, de una chica en su casillero, que dice que lo espera detrás del instituto, y cuando el prota va atrás del instituto, se encuentra con una chica, esa chica se llama Amy, y ella se le declara, pero el prota sorprendentemente la rechaza. Bueno, pasan los días, y el prota está saliendo de la escuela junto a Amy durante una semana, y en uno de esos días, Amy le dice al prota que está escribiendo una novela, y que algún día, le dejará leerla. Y bueno, en uno de esos días, el prota lee la novela de Amy, y cuando acaba de leerla, Amy le dice que se le ha declarado, porque ha perdido una apuesta. Y como el prota la rechazó, ha estado caminando con él, para que sus amigas no se rían de ella. Me cagaré en la chingada pinche madre de esta weona. ¿Cómo pude hacerle eso a mi mob? Bueno, al mob de su cruz. No sé lo que acabo de decir, pero deja tu like y suscríbete, cabrón. Bueno, más tarde, Amy está caminando junto a sus amigas, y sus amigas le cogen la novela, y empiezan a leerla, y se ríen de ella, y la rompen. Y ahí es cuando aparece el prota, y se ponen a recoger los pedazos rotos de la novela, y acabó enseñando sus poderes psíquicos a Amy, mientras recogía los papeles, y acaban haciéndose amigos. Por otro lado, la cruz del prota lo estaba observando, y le parece que el prota está haciendo las cosas bien con Amy. Uy, uy, la cruz está observando al prota. Mmm, eso es buena señal. Bueno, días después, el maestro está sin clientela, así que se le ocurre la idea de salir afuera para conseguir clientes. Y mientras estaba sentado junto al prota, una persona se les acerca para decirles que no pueden estar ahí. Y resulta que esa persona es una psíquica, y también hace el mismo trabajo que el maestro, y se llama Sierra. Y después de un rato de discusión, una mujer se les acerca, y les pregunta si son psíquicos, que resulta que esa mujer tiene problemas con los espectros, y piensa que los espectros están cerca de ella. Una cosa llevó a la otra, y el maestro junto al prota tienen que investigar los rumores urbanos, o como los llamen, y arrastran a Sierra para que los ayude. Y el maestro le pide al espíritu que se vuelva invisible y persiga a Sierra. Un rato más tarde, al prota y al maestro le van bien, en cambio a Sierra le va algo mal, ya que está peleando contra una mujer espectro muy poderosa, pero no le consigue hacer nada, así que el espíritu que lo estaba siguiendo, entra a su cuerpo para ayudarle. Y bueno, al final el prota tuvo que salvarlos, y la mujer espectro escapa. Después, se van a ver un rumor de una mujer fantasma corredora. Cuando llegan al lugar, se encuentran con la mujer corredora, pero el prota intenta exhortizarla, y no lo consigue. Así que el prota y el maestro, empiezan a correr por su vida, pero resulta que era una vieja normal corriendo. Días después, el maestro crea su propia página para encargos, y en uno de sus encargos, tiene que acompañar a unos jóvenes a un lugar que parece embrujado, por si les pasa algo. En ese lugar, los clientes se toman una foto, y le dicen al maestro, que no le pagarán porque no ha hecho nada, y además los dejan solos en el lugar. Al día siguiente, esos clientes vuelven a la oficina del maestro, y resulta que la foto que se hicieron, tiene un fantasma. Así que le piden al maestro, que exhorticien a ese fantasma, pero esta vez le pagarán. Cuando llegan al lugar, encuentran a los fantasmas, pero resulta que esos fantasmas no son malos, ya que son de una familia que tuvo un accidente. El prota le dice al maestro, y a los clientes que no quiere exhortizar a los fantasmas, porque no son malos. Pero los clientes insisten. Al final, el maestro les lanza sal, a los clientes, para que piensen que es el exorcismo, y para que el prota no se sienta triste, al exhortizar a dicha familia. Y así pasan los días, hasta que el maestro tiene un nuevo encargo. En ese encargo, el cliente es muy rico, y paga muy bien. Y en el lugar donde tiene que exhortizar, están más psíquicos, contratados por el cliente rico. El encargo es salvar a la hija del cliente, ya que según el cliente, su hija está poseída por un demonio. Los psíquicos compiten con piedra, papel o tijera, de quien hace este encargo. Y resulta el ganador, el maestro. Según el maestro, después de hablar con la chica, cree que sí está poseída por un demonio. Pero los demás psíquicos creen que no está poseída, hasta que la hija hace explotar el lugar, y revela su verdadera cara. El espíritu, que por cierto lo dejaré de llamar espíritu, ya que quiero de ahora en adelante llamarlo Obuelo, o como me salga, porque me cagaré en la puta por ese nombre tan difícil. Le dice al maestro, que el espectro que tiene poseída la chica, es un anterior psíquico muy poderoso, que en una noche se le apareció, y empezó a absorberle el cuerpo, pero consiguió escaparse. En el camino, el psíquico consigue convertirse en espectro. Después de una dura pelea entre el plota y el espectro, el plota le dice al maestro, que no puede vencerlo, ya que es bastante poderoso. Pero se le ocurre un plan, que se desmaye, y Obuelo se mete en su cuerpo. Y cuando el espectro vaya a entrar al cuerpo del plota, el plota entra al suyo en forma de espíritu. Bueno, seguramente no habéis entendido nada. Pero quedaros con que Obuelo está en el cuerpo del plota, y el plota está en el cuerpo del espectro. Cuando el plota está dentro del cuerpo, se encuentra con el espectro en forma humana. En fin, empiezan a pelear dentro, y el espectro hace que el plota imagine, como si de su vida sin poderes físicos, ya que el espectro también quería ver como sería. Y bueno, después de muchas cosas, gracias a la ayuda de Obuelo, después de una épica pelea, el plota aprende a usar el 100% de su ira, ya que la controla, y consigue vencer al espectro, y consiguen salir ilesos. Después de eso, la chica también se levanta, y además el maestro decide no coger la recompensa del encargo. Bueno, días después, el plota tiene una discusión con el maestro, y decide no ir a trabajar con él por un tiempo. Así que pasan los días, y el maestro solo acepta encargos que él puede hacer, sin el plota. Y también se está dando cuenta que no tiene amigos, hasta que decide cambiar a mejor. Bueno, después de mucho tiempo, el maestro consigue hacerse popular, y ahora está en un programa de televisión, que resulta que alguien lo ha recomendado con malas intenciones. El que lo ha recomendado es el viejo que está a su lado, y realmente lo que pretende es arruinarle, ya que anteriormente, el maestro le dio un rodillazo, para sacar al espectro que tenía dentro. Pero el viejo se lo ha tomado mal, y ahora quiere vengarse. Bueno, el viejo le tiende una trampa al maestro, y el pobre maestro cae en ella, haciendo que el público lo odie, y que crean que no es un psíquico, y que realmente es un estafador. Después de eso, el maestro recibe mucho hate por internet, y ese negocio, literalmente, cae en quiebra. Hasta que un día, tiene una rueda de prensa, para aclarar las dudas de las personas. Y al final, el prota lo ayuda para salvarse, y le ayuda haciendo creer a las personas, que el maestro, de verdad, tiene poderes psíquicos. Sí, creo que realmente Mob siempre supo que el maestro no tenía poderes, pero, era un buen pana para él. Bueno, un buen maestro, por así decirlo. Le enseñó muchas cosas, que él no sabía. Días después, el prota decide que en el maratón, que se realizará en los próximos 10 días, quedará entre los 10 mejores lugares, y si lo logra, se declarará a su cruz. Y así, pasan los días. El prota todos los días se está entrenando, y en el día del maratón, tristemente, se desmaya y queda de los últimos. Bastante F. Pero aún así, está feliz de intentarlo. Mientras tanto, la casa del prota, viene el psíquico que anteriormente vimos, o sea, Shou, e incendia la casa matando a todos los que había dentro, o sea, Ritsu, la madre, y el padre del prota. Y cuando el prota vuelve a casa, se da cuenta de que todos están muertos, y su ira llega, a la 8000 vitrificciones, por ciento, o mejor dicho, el infinito. Pero, vuelo consigue tranquilizarlo un poco, diciéndole que su familia seguramente aún está viva, y que los cuerpos que se estaban quemando, eran solo muñecos. Y al rato, uno de los potentes de la séptima división de Gaara, ayudan al prota, ya que no solo una persona, son varias. Y vándolo con el maestro, y con más miembros de la séptima división, y junto a más psíquicos que conoce. Resulta, que la organización Gaara, ha declarado la guerra, literalmente, al mundo, diciéndoles que ellos van a gobernar el mundo. Por otro lado, Ritsu está a salvo junto a Sho, y Sho quiere ayudar a Ritsu, y también los padres del prota están bien. Pocos días después, Gaara ya ha empezado a mover los hilos, y ahora un miembro de Gaara está atacando al primer ministro, y Teruki intenta detenerlo, pero no lo consigue, y acaba cao. Mientras tanto, la organización Gaara, sigue deteriorando la ciudad con sus psíquicos. Y por cierto, en la organización Gaara, hay cinco personas, las que llaman grandísimos, uno de ellos, es el que derrota a Teruki. Por otro lado, los que están del lado del prota, están atacando a Gaara, mientras que el prota, está inconsciente, junto al maestro y a Iuelo. Al rato, descubren el escondite del maestro, y un poderoso musculoso los ataca. Pero, para no hacerlo tan largo, solo digo que vencieron al musculoso, y que el prota despierta. Bueno, los que están del lado del prota, los llamaré Pikachu, para que se me entienda. Bueno, pues los Pikachu, están atacando a uno de los cinco grandísimos, pero no es alguien normal, ya que puede predecir los movimientos, y puede teletransportarse, lo que les complica vencerlo, hasta que viene el maestro, y le gana, pero se escapa. Por cierto, So es el hijo del jefe de Gaara, pero So no es como su padre, él quiere detenerlo, pero su padre es demasiado poderoso, ya que ahora So está peleando contra él, pero no puede vencerlo. Un rato después, el prota decide ir a derrotar al líder el solo, pero se encuentra con uno de los cinco grandísimos, por el camino. Pero el prota hace que ese hombre de los cinco grandísimos, que lo llamaré Paraguas, cambie, y hace que se vuelva bueno, y así se pone de su lado. Después, empieza la pelea del prota contra el líder. Al principio, el prota va perdiendo por mucho, incluso le deja medio muerto, hasta que ve el maestro y intenta mentir al líder, pero como recompensa, el maestro casi acaba muerto por el líder, y gracias al paraguas, consigue salvarse, y el prota viendo que su maestro casi muere por culpa del líder, su ira sube al 100%, y empieza la verdadera pelea. Después de mucho rato de pelea, el prota consigue vencer al líder, o más o menos, porque ahora el líder va a explotar, y se va a llevar con él a todos, pero el prota usa su cuerpo para que se salven los demás, y absorbe todo ese poder. Y bueno, después del BOOM, el prota y el líder consiguen salir vivos, de esa explosión, pero sorprendentemente, el líder de guerra se entrega a la policía psíquica, si, hay policía psíquica, o eso creo. Otra cosa, en la ciudad aparece un brócoli gigante, y la razón es el prota, ya que en el bolsillo de su uniforme, tenía unas semillas de brócoli, y al absorber tanto poder, hizo crecer ese gigante brócoli, y así es como todo, vuelve más o menos a la normalidad, aunque el prota, no logra declararse, a su cruz. ¡Gracias!